Una noche de luna llena, una mujer caminaba por el frondoso bosque, ajena a los peligros que la acechaban y los ojos que la observaban. Era la semana de Halloween y las criaturas más oscuras, mágicas y malvadas merodeaban a sus anchas en cada lugar que te imaginaras. Mientras la mujer, ajena al peligro, se agachaba a coger unas hermosas flores, un enorme lobo negro olía a su presa con sus colmillos afilados, pero vio un potencial inusual en ella. Así que, solo sacó sus uñas y decidió marcarla para que en las siguientes lunas llenas, ella fuera una de ellas para siempre. Hola. No te asustes. No te asustes. Déjame explicarte. No voy a hacerte daño. Ya lo hubiera hecho. Me voy a andar sin rodeo. Soy... Soy... Soy una loba. Una mujer loba. Por eso ahora no me ves en mi forma lobuna, pero... No tengas miedo. Soy joven. Hace poco que... que me he transformado, como puedes comprobar, por mis cicatrices. Pero no voy a hacerte daño. De verdad. Créeme. Te he traído a mi cabaña porque te he encontrado fuera... En la lluvia. Y no... No tenía corazón para no ayudarte. Qué tontería. Eres la primera persona que sabe... Lo mío. Por favor. No, no, no. No te vayas. Déjame... Déjame cuidarte. Estás débil. No... No me duelen. Solo las tengo en mi forma humana porque... No sé. Supongo que... La maldición es así. Le gusta recordarme lo que soy aún en mi forma humana. Mis ojos. Sí. También son diferentes. Aunque no a simple vista. Tienes que acercarte para verlos. Sientes curiosidad, de verdad. Ya no tienes miedo. No voy a hacerte daño. Y si quieres, hasta puedo enseñarte truquitos de loba. Sí, me convertí hace dos lunas. Aún... Me cuesta un poco... La forma... De lobo. Y ya ni te cuento lo doloroso que es la transformación. Se rompen todos los huesos. Pero no hablemos de mí. Dejas que te seque. Ya está todo el pelo mojado. Vale. ¿Qué? ¿Me dejas? A ver... Si fuera llueve mucho. ¿Qué? Ah... Vale. Te cuento. Iba con una idiota por el bosque. Estaba recogiendo unas flores porque... Bueno. Me gusta hacer mis cositas. Y de repente vi a un lobo enorme. Nunca me olvidaré de sus ojos. Me miraban con odio. Y bueno. Me atacó. Pero no me mató. Solo... Me hizo esto. Y esto aquí en el pecho. Y... Esa misma noche... Casualmente había luna llena y... Me convertí. Me asusté mucho. Pero... Tiene sus cosas buenas. Sí. Sí. Yo ya sabía de la existencia de los hombres y las mujeres lobo. Hay muchos. Creas que no. Y... La mayoría... No son malos. Aunque hay algunos que acechan por ahí. Por eso después quiero... hacerte una cosa que sé. Que aprendí... En aquella época humana. Que ya veo tan lejana. Para protegerte de los lobos malos. ¿Te parece? No sé. Bueno. Deja que te siga secando. Tienes un pelo súper bonito. De nada. ¿Qué? ¿Por qué te ayudo? Porque aquella noche me hubiera gustado que me ayudasen a mí. Me recuerda esto un poco... A mí. Tirada bajo la lluvia. Y... Bueno. Quise ayudarte. Muy bien. Ya tienes el pelo seco. Puedo seguir demostrándote que soy... buena. Cepillándotelo. Con este cepillito. Sí. Vale. Es que lo tienes un poquito enredado. De haberlo tenido abogado. Así que... Te va a venir bien que te cepille. Sí. Sí. Se acerca Halloween. Sabías que antes de todo esto era una de mis festividades favoritas. Y ahora que soy... una criatura... maligna supuestamente ya... no lo veo igual. Sí. Es una de tus favoritas también. Me gustaría... ser esa chica normal que te diría de... disfrazarnos y salir pero... no sé si hay luna llena esa noche. Sí. Sí. Dependo de las lunas llenas. Para convertirme. En realidad puedo hacer la voluntad pero... en cada luna llena estoy obligada... a estar en mi forma lobuna. No lo puedo controlar. Bueno. Voy a seguir peinándote. Que te estoy contando mis penas. Que no quiero amargarte. De verdad que tiene su pelo súper bonito. Te lo juro. Es preciosísimo. ¿Y qué hacías en el bosque? Vivo muy lejos. Si quieres pues te acompaño cuando... cuando salga el sol. ¿Vale? Así... no tienes que ir... solo. ¿Vale? No te preocupes. Yo cuidaré de ti. Somos amigos ya, ¿no? Te estoy cepillando el cabello. No te preocupes. Bueno, muy bien. Vale. No te asustes. Bueno, creo que esto es un buen momento para hacerte... la protección. Sí. Sí lo es. No te asustes, ¿vale? No te asustes, ¿vale? Bueno, voy a usar un botecito. Voy a añadirle salvia de árbol. Unas especias. Necesito cortarte un poco de pelo. Vale. No lo notarás. A ver. Aquí está. Suficiente. Y espero que no te tomes a mal esto. Pero es que sabía que... despierto. No me ibas a dejar. Te he sacado sangre, ¿vale? No, no. Es que... me dirás el permiso, ¿no? Quería hacerte este... esta protección. Y... la sangre es lo más importante y el elemento más abundante. ¿Me perdonas? Vale. Voy a echar... ¿Ves? ¿Ves? Le he vaciado casi todo. Bueno, así ha quedado, ¿vale? No te enfades conmigo. Vale. Vale. Ahora tengo... Lo que echarte así. Sé que está un poco brincoso, pero... es muy, muy necesario. Para que funcione. También vas a tener que darle un servo. Es asqueroso, pero... es efectivo. Vas a estar protegido siempre. De todo. Sí. De todo lo que tenga que ver con los lobos. Otras criaturas. No, ya no lo sé. Espero que... ningún vampiro se acerque. Sí, sí, sí existen. Tú... no salgas mucho de noche, ¿vale? Y no te pasará nada. Y más ahora que... hay muchos merodeando por ahí. Por las fechas que son. Bueno, quizá esto que te estoy echando puede repelerlos un poco aunque sea por el olor. Sabes que los vampiros son muy finos. Intentaré buscar antídotos y protecciones para ti. Un poquito más... así. Vale. Vale. Ahora necesito que bebas. Sé que no es nada apetecible, pero... Sí, es necesario. Ya está, ya está. Con el sorbito basta. No vomites. Muy bien. Tráigatelo. Siento el mal rato, de verdad. Lo siento mucho. Ya estás protegido. ¿Quieres que te enseñe algo súper chulo? ¿Seguro? ¿Seguro que quieres? ¿Seguro? Mira. Puedo... transformar a voluntad solo mis manos. No te asustes. No te asustes. De verdad, solo son mis manos. Bueno, mis patas. Dejas que te acaricie con ellas para que veas que no... que no pasa nada. Venga. ¿Ves? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Ves? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Bueno. Puedes confiar en mí y en lo que soy. Que no te va a pasar nada malo cuando estés conmigo. Y que, aun con cositas de loba, pues... Estás a salvo, ¿vale? Sigo un poquito más. Vale. Muy bien. En serio te estoy relajando. Cuanto me alegro. Que si quiero... Si, claro. Mira. Ya han vuelto mis manitas. Espero que después de todo te haya quedado claro que no estoy en tu contra, sino a tu lado. Y espero que la imagen que tenías de los lobos, de las mujeres y los hombres lobos haya cambiado. Al menos conmigo. Vale. Velaré por tus sueños y te protegeré. No te va a pasar nada. Puedes dormir. Yo me quedaré aquí, vigilando. Todo estará bien y mañana te acompañaré a casa. Duerme. Buenas. Veamos. Puedes dormir. Va a pasar nada.